Bueno, primero conectar la consola Aún no conectar la energía Bueno, conectar la energía, segundo, y presionar el botón Modes Y no soltarlo Bien, luego ingresan a Terra Terra Seleccionan el serial del cable de consola que estén usando Ok Bueno, hay que esperar No soltar el botón Modes Pueden ver un mensaje, el mecanismo de recuperación de contraseña se ha iniciado Y el prompt switch Vamos a usar flash-init para inicializar la flash, la memoria flash Y establecer el índice de transferencia de baudios a un valor más alto del normal, que es 9600 Y en el setup de Terra Terra también hay que modificar eso El mismo valor Bien, y ahora copiar de Xmodem, que es el origen, que es la computadora, a la memoria flash del dispositivo Y establecer el nombre de la imagen No olvidar la extensión .bing Bueno, en File, en Transferencia, Xmodem Y Enviar, Send Y seleccionar la imagen Y seleccionar la imagen Bueno, si no hay progreso Hay que cancelar E intentar de nuevo Nuevamente, copiar de Xmodem Aero flash El nombre de la imagen Enter Luego Archivo Transferencia Xmodem Send Enviar Elegir la imagen Y seleccionar la imagen Open Obrir Ahora sí Se nota un progreso Es por eso que elegí un índice de transferencia de baudios Más alto del normal Más alto que 9600 Para una mejor transferencia Bien, 100% aparece el prompt Y elegimos el comando boot Para iniciar de la memoria flash El dispositivo Y el nombre El mismo nombre De la imagen De la nueva imagen Tenga cuidado con el nombre Enter Y Cuando se inicia el proceso De Inicio Boot Enter Bueno, quisiera iniciar el diálogo de configuración inicial Ahí elegimos no Enter Bueno, enable Reload Para reiniciar Enter Para confirmar Y presionar el botón Modes Y no soltarlo Bueno, hacer esto nuevamente No soltarlo Y Verán este mensaje De Que el proceso De inicio ha sido interrumpido Luego Establecer El índice de baudios A 9600 De nuevo En el setup Y Presionar Enter Y en el setup También A 9600 Enter Y ahora Reset Para Reiniciar el dispositivo Yes Enter Y esto Para establecer De nuevo El índice De transferencia De baudios A 9600 A 9600 Bueno, nuevamente no Enable Configure Terminal And Show running Espacio Espacio Bueno, pueden ver Que todo está funcionando bien Muchas gracias Espacio 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 Gracias.